El Parlamento Europeo rinde homenaje a los dos periodistas asesinados en el atentado de Estrasburgo. El presidente de la Eurocámara ha anunciado en su cuenta de Twitter que el estudio de radio de la sede en Estrasburgo estará dedicado a los dos jóvenes que fallecieron en el ataque el pasado mes de diciembre.